... Asimuladas, finalmente para contar Este espacio, esta fundación Nace con el propósito de poder plasmar en materia muchas de las cosas que desde el 2009 yo, Matías, vemos hablando, empezando con la Argentina, pero también yendo a diferentes partes del mundo, con el objetivo de crear una nueva perspectiva de la conciencia planetaria. ¿Qué hacemos en el planeta? ¿A dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Tomar una diferente perspectiva de esa realidad, y no solo comprenderlo desde el espíritu, sino también de la evolución biológica y de la evolución social. Todo lo que existe está conectado con el universo, entonces la intención es ver cómo los cambios que hacemos en nuestro interior también pueden identificar los cambios que están en el exterior. Y que muchas veces las cosas que están en el exterior, las que las empezamos, tienen que ver también con cosas que están en nuestro interior y que lo logramos resolver. Entonces, la idea de esta fundación, desde lo que hemos iniciado, es tratar de crear un espacio y una red, que es la Red Falcon, para poder unir, unificar esa gran red de conciencia, que está dispuesta a colaborar en un cambio de percepción de lo que debería ser realmente una humanidad, acorde a la evolución de la Tierra, y no acorde a lo que el humano cree sobre la Tierra y la sociedad. Entonces, lo que iniciamos desde acá es tratar de ver las bases, los sustentos, digamos, buscar un espacio también para que muchas personas puedan ofrecer lo que ellos tienen para entregar, respecto a ayudar al ser, para que se aplique mejor en la sociedad, a también construir bases en relación a una nueva sociedad, acorde a una nueva humanidad. Todo lo que he venido hablando yo desde 2009 tiene que ver con el espíritu, con la conciencia talental y el universo. Y ahora el objetivo desde la fundación es poder plasmarlo en materia en los próximos, como digo yo, 80 años. Así que, esto hace mucho que estás y te espero que siga a ti. Que podamos seguir realizando muchas cosas, sobre todo cada proyecto que tiene que ver con la transformación social. Es el ser. Y para hacerlo, desde el año 2011, 2012, iniciamos muchos encuentros y muchos movimientos que tienen que ver con reconocer nuestra relación y nuestro propósito en la Tierra, yendo al poder de la Tierra donde la Tierra nos quiere ser transformada. ¿Cómo se nos empieza a transformar la Tierra? La realidad tiene que ver con simplemente ver la historia, reconocer la historia donde los humanos y las civilizaciones se asentaron en la humanidad, en la historia de la humanidad. ¿Cómo se relacionaban con la Tierra? ¿De qué manera los grandes imperios crecieron en función de hablar con la Tierra? Y eso es algo que hemos perdido en los últimos tiempos, en los últimos siglos, y por lo tanto lo tenemos que volver a practicar. La intención para eso, para eso mismo, surgió el Camino Harding, que tenía como objetivo durante todo el 2012 recorrer los 7 continentes, que ya se hizo, se recorreron los 7 continentes conectando los puntos históricos de la Tierra en relación a la humanidad y en relación a la biología y geografía de la Tierra, para poder encontrar esos puntos donde están las informaciones a través de las cuales nosotros podemos transformar la humanidad. Es decir, que todo lo que estuvimos haciendo es lo mismo que nosotros. Encontramos a nosotros mismos siendo abejas, abejas de la polinización del planeta. Y mientras las abejas polinizan las flores, nosotros polinizamos la conciencia. Y para polinizar la conciencia tenemos que construir esas flores a través de la sociedad. Y a lo largo del tiempo hemos tratado de hacerlo a través de la política, la economía, la educación y un montón de sistemas que hemos creado en la Tierra para polinizar la conciencia de este planeta. El problema es que nos desconectamos del planeta. Entonces tenemos que volver a ver qué es lo que el planeta necesita en este momento. Y esto nos fue mostrando a lo largo del año 2012-2013 de que muchos conflictos nacionales, internacionales, conflictos educativos, políticos, económicos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos tienen que ver estrechamente, están muy ligados, a los conflictos que iniciaron en realidad para nuestras sociedades actuales. Y esto, ¿cómo lo vemos nosotros personalmente en nuestra vida? La intención que tenemos que tomar para poder reconocer ese cambio que estamos viviendo y los conflictos que estamos viviendo es ver dónde se eligen los problemas. Y para ver dónde se eligen los problemas podemos ver también nuestra vida diaria. La forma en que podemos ver esto es como cuando surge una enfermedad o cuando surge un conflicto con una persona y nosotros la expresamos contra esa persona. Y muchas veces nosotros, tanto si es por una enfermedad o por una relación mala solemos echar de la culpa al otro o decir que la enfermedad es el problema. Entonces vamos al médico, que el médico nos trate de sanar la enfermedad o vamos a un psicólogo para que salga la persona que nos generó el problema. Nunca somos nosotros. Entonces, siempre buscamos la solución afuera, en el conflicto que está afuera o que surge en ese momento. Pero en realidad los conflictos surgen para mostrarnos la claridad. La enfermedad y los conflictos en otras personas no surgen más que para mostrarnos a nosotros mismos lo que hace mucho tiempo no hemos logrado sanar de nosotros mismos o aprender, mejor dicho, que sanar de nosotros mismos. Muchas veces enfermedades o conflictos interpersonales que tenemos hoy vienen y nacen desde la infancia, dentro de forma de alimentarnos, de relacionarnos con el mundo y hoy se nos muestran en forma de enfermedad o de relaciones. Y entonces, para poder realmente sanar eso y para poder trascender eso tenemos que ir al origen. ¿Dónde inició todo esto? Y no dar vuelta al origen, sino honrar al origen, agradecer al origen, empezar a sanar ese origen de conflicto para que todos los conflictos que nacen a partir de eso, realmente puedan ser sanados. Y esto es lo que aplicamos en nuestra vida, lo que podemos realmente ver en nuestra vida. Si ustedes después están en una retrospección en sus vidas, muchos de los conflictos que tienen hoy nacen por cuestiones realmente emocionales de su vida en la infancia o en cualquier otro momento. Por eso mismo, como la fundación hace el propósito por el cual yo estoy haciendo todo lo que hago alrededor del mundo en varios países, mi propósito no es en sí ayudar a la persona y al ser. Yo siempre digo que si pasa eso es un daño relateral, es un daño relateral. En realidad, si sucede un cambio interno es porque se está cambiando algo también externo. Porque estamos condicionados uno con el otro constantemente. Entonces, mi propósito dentro de todo esto es tratar de colaborar con que nosotros comprendamos lo que nos pasa en nuestra vida, pero a través de lo que nos pasa en conjunto. Y para eso tenemos que ver nuestros grupos álmicos. Y los grupos álmicos son los grupos en los que elegimos nacer. No solo en familia, sino también en naciones. Una nación es un gran grupo álmico. Argentina, Bolivia, Chile, España, Estados Unidos. Son grandes grupos álmicos que se gestan por regiones. Y esos grupos lo que hacen es tomar una misión específica en relación a los otros. Así como yo tengo una personalidad y tengo un límite, que es mi ser, y la otra persona también su personalidad y su límite, un país y una nación también lo tienen, un límite y una personalidad. Mucho tiempo hemos creído que, como pasa en nuestra vida, la personalidad del otro es mi conflicto. Entonces yo intento separarme del otro o poner límites con el otro. Eso en los países se llama aduanas. En el nuestro se llama migraciones, afín. ¿Sí? Son todos los dos puntos que dicen esto afuera, esto adentro. ¿Sí? Y se terminan. Y si te metes mal, te peligro. ¿No? Guerra, conflicto. El límite se pone en crisis. Desde este punto de vista, entonces, si vamos a tomar en relación cómo nuestra vida también pasa en los grandes países, en todo lo que hay a nuestro alrededor, tenemos que tomar en cuenta y realmente tomar conciencia de que todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria y que a veces nos quejamos de los sistemas nacionales, de los sistemas externos, ¿no? De la política, de la economía, etc. No son más que un reflejo de cómo ustedes viven su vida. ¿Sí? Somos nosotros en un gran grupo de personas viviendo la misma frecuencia, una misma sintonía. Entonces tenemos que tratar de entender a los países como personas, con su historia, con su personalidad, con su gracia, con su cultura, con su aprendizaje, con su infancia, sus traumas, sus alegrías, ¿sí? Y cuando empezamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta de que a veces un conflicto en la economía es un problema de alimentación, un conflicto en la política es tener la mente muy cerrada, ¿sí? No implica que haya políticos malos o economistas malos, sino que un cuerpo entero está expresando esa política o esa economía o esa educación. Entonces es importante que cuando podemos comprender nuestro propósito como personas, como individuos, también empecemos a entender el propósito de las naciones, de los países. Al hacer esto, lo que vamos a promover es realmente un cambio a gran escala. Porque al comprender el propósito de las naciones y los países, podemos realmente trascender los conflictos que tenemos hoy actualmente. Para esto, yo en muchos talleres y muchas charlas explico las bases universales, que es la forma en que el mundo se transforma y la forma en que podemos realmente hacer un cambio en el mundo. Y esas formas son sonido, luz y forma. Sonido, luz y forma son conocidos también como Sagrada Trinidad. El catolicismo lo conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en realidad es Padre, Madre e Hijo. Conocido como sonido, luz y forma en realidad. Ese sonido, luz y forma también se interpreta como frecuencia, conciencia y creación. Entonces, la frecuencia es lo primero que tiene que moverse para crear una conciencia que geste después una forma, una estructura. Por eso mismo, siempre que hemos tratado de cambiar las formas de hacer las cosas, siempre nos sale igual, porque no hemos cambiado la frecuencia con la cual tenemos que tomar la conciencia para que realmente cambie esta forma. Todo lo que empezamos a hacer desde Darwin y desde todo el camino alrededor del mundo y la conciencia que estamos gestando, es tratar de cambiar las frecuencias. Es algo que no se percibe para la mayoría de las personas, porque es cantar, como lo hacemos aquí. Es cantar, poner una intención a través de la frecuencia, a través de la voz. Y para hacer eso, no hay que hacerlo solamente adentro, sino también salir afuera, cantar a las plazas, cantar a los árboles, cantar todo lo que está en el exterior, a los monumentos. De esta forma estamos cambiando la intención y la frecuencia de todo lo que hay alrededor. Por eso, la mayoría de las cosas que intentamos hacer siempre son afuera, siempre son tratando de cambiar las frecuencias de lo que hay en el exterior, para que realmente crea la frecuencia. Una vez que hagamos la frecuencia, cuando la gente lee un montón de locos cantando en un monumento, porque eso ha pasado siempre, mucha gente se suma y toma conciencia, luz, de lo que está pasando en su lugar. Y si hay una difusión a entrar en los medios de por qué está pasando eso, qué es la intención de cantar en un monumento, entonces se toma conciencia de la historia nacional, de la historia regional, de las cosas que realmente nos han construido a nosotros, y de las ideologías de los que primero nos han construido. Entonces se empieza a transformar esa percepción en todos, cambia de conciencia y luego nuestra forma de actuar en función de la realidad, lo cual gesta una nueva creación. Por eso lo que hacemos desde la fundación, que Arzayan significa aquellos que hablan el mundo, la intención es hablar, cambiar la frecuencia, comunicar. Y para eso lo que hacemos es tratar de hacer toda la gran frecuencia de la música del cambio. Al menos por ahora, trayendo también la conciencia, para en algún momento poder transformar la forma. Ahora, para poder hacer, como dije recién, todo este gran cambio, hay momentos específicos en el planeta en que estos cambios tienen que ser dados. Y estos cambios específicos tienen que ver con fechas y años fundamentales en los que suceden cosas importantes. Cosas frecuencialmente importantes. Como una tormenta solar, como una dimensión planetaria, un eclipse. Son cosas que nos afectan. Así como cuando llueve tenemos que tomar ciertos requisitos, cuando hay un eclipse también. Y nada más que está tan lejos que no nos da cuenta de que realmente nos afecta. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todo lo que está en nuestro exterior nos puede condicionar nuestro interior, tenemos que preparar nuestro interior para transformar ese exterior. Y la manera en que lo hacemos es observando cuáles son esos cambios y en qué momento se van a dar esos cambios exponenciales en nuestro entorno. Y a partir de eso actuar. El año 2012, para mucha gente fue un año difícil, porque fue un año de cierre de ciclo. Un año que terminaba un ciclo muy grande de 12.500 años. Entonces cerraba una historia muy importante y muy grave. La gente se creía que se terminaba el mundo, que en realidad tenía una gran Navidad. Terminaba un año, empezaba otro, había que celebrar, para irse, pasarla bien, estar tranquilo. Eso fue lo que muchos intentamos hacer. A partir de esto entonces, lo que surge es que el 2013 es un año de estar hacia adentro, tranquilo. Y el 2014 es el año de la acción y la cooperación para la iluminación. 2014 es el año 7. 2, 1, 4, 7. Entonces significa que este año es el portal del 777. 7 de julio de 2014 es el 777. Antes de que el portal 777, el portal es un concepto, es atravesar algo. Antes de que suceda el 777, hay que hacer una gran transformación en conciencia a través de la frecuencia. Para que luego vea la conciencia. Y la iluminación de esa conciencia. Y para hacer esto, lo que hablamos a, lo que, los mensajes que estuvimos recibiendo fueron, para hacer realmente un cambio que trascienda la frecuencia de los países que estamos hoy en crisis, que somos todos, creo que Suiza en manos de crisis, o Italia. Todos los países que estamos hoy en crisis tenemos una misma conexión, básicamente. Pero sobre todo los países americanos. ¿Por qué americanos? Porque la energía del planeta, así como en el cuerpo, que va pasando constantemente con nuestro cuerpo, ahora la energía está en América. Y no América del Norte, sino América del Sur. Entonces Sudamérica es el representante de la toma de conciencia del mundo en este tiempo. Y para poder llevarlo a cabo, estamos trascendiendo cosas que no logramos sanar de nuestra historia. Y entonces los países tienen conflictos, se arman más problemas, dependemos de algunos, se arman, bueno, Venezuela, Argentina, Chile, todos los conflictos ahora básicos y mundiales. Empiezan a haber muchos conflictos sociales que empiezan a mostrar que algo está cambiando. Que algo tenemos que cambiar. Y uno podría decir, sí, pero siempre pasó. La diferencia de ahora es que lo que sucede, no sucede en contra de algo, sino con la intención de tomar conciencia de hacer algo nuevo, diferente y en armonía. Respetando el valor de lo que es el pueblo en comunión con todo el planeta. Ya se toma de una forma diferente. Entonces, pero todos los problemas no logran saldarse, ¿no? Y entonces nos damos cuenta ahí. Nuestros países están enfermos. Y si están enfermos implica que estamos cerca de la eliminación. Porque la enfermedad implica tomar conciencia de que algo está pasando. Pero esa enfermedad ¿dónde vino? De nuestra infancia. ¿Y cuándo fue nuestra infancia? Para nosotros puede haber sido hace unos cuantos años. Pero para un país es incluso antes de su primera independencia. Es decir, que para nosotros hace más de 500 años que nacimos como territorio nacional en conciencia. Desde 1500, que fue el descubrimiento de América en 1992, desde ese momento la conciencia de nuestros continentes americanos cambió. Y en el 1500 fuimos transformados, nuestro entorno fue transformado de una forma tan abrupta y fuerte que nos condicionó en el día de hoy. Y hoy nos estamos enfermando porque estamos empezando a sanar, a liberar esa historia. Pero para liberarla no tenemos que centrarnos en el problema. No tenemos que ir al problema en sí. Sino que tenemos que ir a la raíz. Y para sanar la raíz no hay que erradicar la raíz. Hay que amarla y transformarla a través de la frecuencia del amor. Entonces ahí empezamos a entender y a preguntar cómo se transforma el amor, qué hay que transformar y con qué amor. Entonces, si hablamos humanamente, cuando hablamos de amor, siempre nos vamos a una expresión que es del estómago. Lo que mucha gente piensa como las mariposas del estómago o acidez. Entonces cuando uno lo siente acá en el estómago, esa sensación es como que se produce una emoción. Y a esa sensación la llamamos amor. Pues en realidad el amor es todo. No es solamente una sensación como un sentimiento o una emoción. Sino que es todo lo que nos conecta y es. Es todo lo que es. Por eso cuando decimos Dios es amor es que todo es. Simplemente. Y se permite ser. Entonces, ¿qué es el amor? Es ser en diferentes frecuencias. Y nosotros conocemos diferentes frecuencias del amor. Una frecuencia que es la densa, que es la sexual, la reproducción. Está ahí abajo, ¿sí? O el amor por la tierra, la condición. Luego está el amor de la creación, de la gestación. ¿Sí? Acá en este punto. Luego está el amor por los demás, por los seres, por la pareja, por la familia. ¿Sí? Es el plexus, es el vínculo entre todos. Luego el amor por la misión, por lo que yo vine a hacer en mi vida. ¿Sí? Yo me lanzo a hacer mi vida, lo siento desde acá. Es ahí, esa fuerza que me sale. Desde acá, este amor es el amor por la comunicación, por transmitir. ¿Sí? Por trascender el mensaje. El amor de acá es tomar conciencia de ese mensaje. Y amar en alegría. Cuando uno expresa la alegría, la alegría estable, no la alegría de... ¡Ah! Sino que la alegría de acá, ¿sí? Es tomar conciencia. Y la alegría del espíritu, el amor del espíritu. Es un amor no emocional. Cuando sentimos ese amor, no hacemos... ¡Ah! Es eso. ¡Ah! De acá. ¿Sí? El estómago. Este amor es un amor completo, en el que yo acepto y permito transformar todo lo que soy y lo que está a mi alrededor. Es la aceptación y la transformación. Ese es el amor de este punto. Y luego está el amor de todos. Que es como estar así. Punto. ¿Sí? Es una sensación increíble, pero sí sonrisa. Entonces, en esa situación, es transformar, es reconocer que el amor es lo único que nos transforma. Pero amar no es solamente abrazar, quererse, decirte perdón, te quiero, te amo. No. Eso es otro tipo de amor. Amar es permitir transformar. Transformar lo que hoy está trabado. Lo que es una estructura. Cuando yo permito transformar esa estructura y me permito transformar a mí mismo en esa estructura, estoy amando de todo y a mi vida. ¿Sí? Ese es el amor de que estamos hablando. Y ahí volvemos a la enfermedad. Al conflicto. Y ese conflicto es algo que se trabó, que está estancado. Y que hay que amar para que se transforme. ¿Sí? ¿Y cuál fue ese conflicto? El conflicto se inició hace más de 2.500 años, en medio ambiente. Los países empezaron a conquistarse unos a otros, empezaban en contra unos de otros. El Imperio Griego empezó a caer, empezó a surgir Roma. Y empezó a surgir los conflictos en medio ambiente por ver quién tenía más poder en ese territorio. ¿A quién le pertenecía esa tierra? ¿De quién era la religión? ¿De qué religión estaba surgiendo? ¿Cuál estaba decayendo? ¿Los poderes? ¿El poder entre el otro? ¿Un imperio, otro imperio? Y de repente surge Roma. Y Roma lo que hace es unificar todos los imperios. Y toma la información de todos los imperios. De Grecia. De Egipto. De Mesopotamia. De los celtas. De todas partes del mundo. De los africanos. De todos lados. Y los une con una única capital, el Roma. Esa ciudad, Roma, se convierte a partir de ese momento en el eje de una unificación de un sistema. Un sistema que al principio parecía débil, pero que posteriormente se convirtió en el más importante del mundo y aún no lo sigue siendo. El sistema de Roma creó las leyes, las normas, el gobierno, la república, la democracia también. Creó un montón de cosas. Las normas sociales, las leyes legales, todo lo que es legal, todo fue una base romana. Y Roma invadió el mundo europeo mediterráneo a través de su norma, de su ley. De repente, cuando los mensajes de un señor que se llamaban Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Cuando los mensajes de Jesús empezaron a ir en contra de Roma. O más que en contra de Roma, diciendo que Roma respete a los demás. Que los demás se valoren por sí mismos, no por lo que era Roma. Decidieron matarla. No los romanos, sino los otros que les convenía que los romanos lo mataran. No sé si se acuerdan esa historia. Pero no fueron los romanos los que lo mataron. Y de repente, esa fue una revolución. Los mensajes que se mandaron en aquel momento, hicieron que se tomara conciencia de que ese sistema los estaba opacando a todos. Entonces, un gran grupo de personas decidió levantarse y empezar a pelear por sus derechos, que no eran romanos. Pero no podían subsistir, porque Roma era muy grande. Pero de repente, mucha gente empezó a volverse cristiana. Es decir, seguían al Cristo. Cuando seguían el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo llegó a la capital, Roma. Y cuando llegaba a la capital, el imperio ya estaba tan disuelto desde adentro, que la única que le quedó disuelto, perdón. Disuelto desde adentro, que de repente, se partió en dos. Y cuando se partió en dos, se divirtió. Imperio romano de occidente e imperio romano de oriente. En ese momento que pasó esto, Roma cayó. Pero el imperio romano cayó. Pero el sistema no. La única forma en que pudieron mantener el sistema, era haciendo que todo lo que se había convertido en romanos, respetaran el sistema romano. Y la única forma en hacer que Roma sea respetada por los cristianos, era hacer que la religión de Roma sea cristianismo. En ese momento, entonces, en Constantinopla, Bizancio, Constantino decide convertirse al cristianismo para huir el imperio otra vez. En ese momento, Roma se vuelve el eje, no solamente legal, sino también religioso del mundo. Se empieza a controlar la libre expresión de todos a través de una única religión. Antes, la república funcionaba porque había polioteísmo. Como había polioteísmo, cada uno valoraba un Dios diferente, que era valorar una tierra diferente. Desde que apareció el monoteísmo en Roma, todos debían acatar las órdenes del César, que en realidad era el paz. Todos debían acatar las órdenes de ese nuevo César. A partir de ese momento, Roma empezó una gran búsqueda de información y recolección de información, acallando la boca de todos los que pensaban diferente de ese momento. A ellos les llamaban herejes, e iniciaron las cruzadas para liberar el cruzalén de los herejes que eran musulmanes, siguiendo a Mahoma, que era el líder de su humano. Liberaron las tierras, crearon este gran ejército de los cruzados, y posteriormente, al tener ese territorio, empezaron a buscar, por completo el Medio Oriente, nuevas rutas para llegar a Asia, que las había perdido. Esas rutas, entonces, hicieron que Roma pidiera a los grandes navegantes de ese momento, a los españoles, que pudieran buscar nuevas rutas. Los españoles, acotando las órdenes, buscaron nuevas rutas, y siguieron mapas fenicios que los llevaron a América. Cuando llegaron a América, Roma había empezado a Iberia a conquistar América. Entonces, Iberia, España, Portugal, se vuelven totalmente cristianas, y empiezan a conquistar el mundo, llevando a la cruz como un símbolo de poder y de control sobre los pueblos que estaban conquistando. Los primeros que llegaron eran los jesuitas, los que se lanzaron a hacer el trabajo de Dios, Opus Dei. Desde ese momento, empezaron a trabajar para conquistar toda América, y eso, en el año 1500, generó que la conciencia de toda América cambiase. Empezó a estar opacada. Los lugares sagrados, los templos sagrados, las pirámides, fueron destruidos, y encima se construyeron catedrales. Las catedrales tenían como objetivo amplificar la conciencia cristiana en América, y de esa manera Roma podía estar en todo el mundo. Cada catedral que se fue construyendo en toda Europa, América, África, Asia, Oceanía, empezó a conquistar la conciencia colectiva del territorio. De repente, Roma se había convertido en un imperio mediterráneo, sino en un imperio mundial. Y Roma había creado el sistema más rígido y estructurado de toda la historia de la humanidad, tanto así que perduró 2000 años y aún hoy sigue. Y cada vez que nos caiga el sistema romano lo queremos transformar, y queremos poder evitar sistemas romanos diferentes, la república, la monarquía, el César, la dictadura, etc. Lo volvemos a repetir. Pero la consecuencia siempre sigue siendo la misma. El sistema sigue siendo exactamente igual. Entonces, tenemos que empezar a pensar de que si lo que hoy nos sucede a nosotros tiene que ver con conflictos sociales, esos conflictos sociales tienen que ver con un sistema que está cadujo. Y ese sistema que está cadujo se inició hace 2000 años en Roma. Por lo tanto, Roma generó ese conflicto que tenemos. Para poder sanarlo, hay que ir a Roma. Hay que sanar a Roma. ¿Desde dónde? Desde la energía sudamericana, que es la que está exportando la paciencia en el mundo. De esta forma, entonces, lo que empezamos a ver es, desde el año 1500, todo el cristianismo sostuvo la energía de América y ahora se está revolteando la energía de América. Y al revoltearse, empieza a cambiar la frecuencia de América. Y por lo tanto, todo lo que está en Sudamérica va hacia Europa a cambiar el sentido de la frecuencia hacia el sur. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Esto lo veníamos hablando hace mucho tiempo, dejando que era necesario que se cambie la frecuencia del Vaticano. Porque el Vaticano corresponde a la llave entre el cielo y la tierra. Corresponde también a la gran computadora central que controla todas las otras computadoras del mundo. Que son las pirámides que hoy conocemos como catedrales. Esas catedrales, entonces, dirigidas desde el Vaticano, si cambia el Vaticano su frecuencia, cambian todas las catedrales alrededor del mundo. Y si cambian con la energía sudamericana, entonces mejor. En el 2012 empezamos a planificar de qué manera cambiar la frecuencia en Roma. Pero el universo nos ganó de mano. Y me equipaba Argentina. Entonces, de repente, la frecuencia sudamericana ya estaba adentro antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa nosotros para cambiar la frecuencia. El universo se nos había adelantado. De esta forma, ya la frecuencia de Argentina y de Sudamérica está transformando en la computadora central. Que se nota. Me imagino que no lo habéis visto ya con las noticias. Que se nota que está transformándolo bastante. Entonces, al cambiar la frecuencia de Roma, significa que todo lo que está en América empieza a poder alzarse de nuevo y a cambiar el sistema. ¿Y cómo lo vamos a poder cambiar? A través del antítesis de la estructura. Si Roma es la estructura, en su misma palabra se esconde la solución. Roma solo se transforma a través del amor. Por eso podemos ver en el espejo Roma, amor. Roma, amor. Roma, el sistema. Amor, la transformación del sistema. Para poder transformarnos hay que amar a Roma. Amar el origen. Y para amar el origen de nuestro sistema tenemos que todo lo que vivimos en ese sistema empezar frecuencialmente a amar las catedrales. Impulsarle frecuencia, sin religión, a las catedrales para que impulsen esa conciencia y se cuarenten con el Vaticano. Este martes que viene, yo voy a viajar a Europa. Vamos a hacer una fila por varios países. Y vamos a hacer una espiral que se llama Roma, amor. Esa espiral Roma, vamos a iniciarla en Madrid, el 18 de mayo a las 6, 7 de la tarde, en la Catedral de la Almudena, que es el centro fundamental de lo que sería la glándula pineal, el punto central de la cabeza de España. En ese punto, lo que vamos a hacer es cantarle a la Almudena, cambiar la frecuencia de la Almudena desde la conciencia terrestre, no desde la ideología. Y desde ese momento vamos a empezar a viajar por los tres lugares, haciendo una espiral. La voy a enseñar acá para acá. Como pueden ver. Haciendo una espiral. Es así. Esta espiral que sale de Madrid va a pasar por Toledo, Valladolid, Zaragoza, Varencia, Managateo, Sevilla, Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela, Oviedo, Bilbao, Pamplona, Barcelona, Montserrat, Barcelona, Isla de Menorca, y ahí pasamos a Catania, en Italia, Catania, Bari, Venecia, Cagliaia, Nápoles, Roma. Ese es el viaje que vamos a realizar, que se llama Roma-Amor. Este viaje por Iberia, Italia, lo vamos a intencionar de la siguiente forma en todo este viaje. Es, desde todos los Andes y las Rocosas en América, todas las montañas que conectan el Coro Norte y el Coro Sur, desde Alaska a la Patagonia, todos los lugares que están en conexión, todos los grupos Hamilton, toda la gente que no está en grupo, pero que está en conexión, vamos a estar trabajando para que, desde el día 18 de mayo, todos los días que vamos a ir esforzando por diferentes lugares, todos van a estar impulsando en amor desde cada catedral, la fuerza hacia Madrid. Y luego hacia Cana Sur, Toledo, Bayon Lí, y así. Vamos a ir impulsando desde todo el mundo americano esa frecuencia, invirtiendo el Roma en amor. ¿Sí? Para eso vamos a terminar toda la energía que Roma de Iberia hace América, de América a Iberia, y de Iberia a Roma, Italia a Roma. Vamos a terminar el día 15 de junio, a las 6 de la tarde, la reunión 5 o 6 de la tarde, nos vamos a reunir en la primera iglesia más antigua del planeta Tierra, que es el Panteón Romano. No sé si lo conocen, es algo como, parece una cúpula con una mujer en el medio. ¿Sí? El Panteón Romano es el primer lugar donde se honraban los dioses, ¿sí? Panteón, muchos dioses, todos los dioses en realidad. Todos los dioses eran honrados ahí, y después se convirtió también en la primera iglesia, que es donde se honró a Dios, ¿sí? A Dios unido. Entonces, este Panteón que está ahí es donde vamos a empezar la primera actuación y luego vamos a seguir caminando hacia el Vaticano, Piazza San Pietro. Lo que vamos a hacer en Piazza San Pietro, a las 6, 7 de la tarde, es reunirnos en el obelisco de la Catedral del Estado, del país, y vamos a hacer algo que es girar la llave frecuencialmente del norte al sur. Obviamente el Papa Francisco ya lo está haciendo, de una forma u otra, pero lo que vamos a hacer es tomar en cuenta esto. El Vaticano es más o menos así. Es mensaje de arriba, ¿viste desde arriba? Es así. ¿Sí? ¿Lo pierdo alguna vez? Bueno, acá hay un obelisco, el obelisco de las cartas de los apóstoles. ¿A qué parece esto? Una llave. Una llave. Porque fue construida, ¿no? Esto fue terminado por Bernini, creo que esto fue... Rafael, que tiene el mismo nombre. Por Bernini. Y fue retocado para que el Vaticano se cubierta en la llave que abre el cielo en la Tierra. De esta forma geográfica, físicamente, realmente es una llave que abre el cielo en la Tierra y que en su centro, donde está el poder, cambia las frecuencias del mundo entero cada vez que cambia algo en su interior. ¿Sí? Es la llave que conecta el cielo con la Tierra. Algunos me preguntaron ¿Por qué el catolicismo o el cristianismo y no el Islam o no el budismo? ¿Sí? ¿Por qué no esas otras religiones? Por lo que dije antes, por el sistema romano. No por la religión, sino porque Roma está hasta en Arabia. O sea, el sistema romano está hasta en Arabia. Está en China. En todos lados hay ese tema romano. Entonces, este punto de acá, que es un obelisco, es lo que se conocía en la antigüedad como el símbolo de la masculinidad. El símbolo masculino que conecta el cielo, que apunta hacia el cielo. Y luego teníamos la descapisis, que es una forma geométrica. Son dos esferas unidas formando eso del centro, como una hoja. Esas dos esferas son el símbolo femenino. Masculino, femenino. Obviamente, si lo podemos ver en carne y hueso, me imagino si me generan qué es. Bueno, geográficamente es lo mismo. El Vaticano, si lo ves desde arriba, tiene una descapisis. ¿Qué significa con un obelisco en el medio? Esa descapisis con ese obelisco en el medio es que las frecuencias del femenino y masculino están contenidas en la llave que abre el cielo en la Tierra. Y para hacer esto, para abrir la llave del cielo en la Tierra, hay que unir esas dos energías, esas dos frecuencias, conectándolas con el sur. Porque la frecuencia del Tierra está girando de norte a sur. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar por esta parte la frecuencia, conectar la descapisis con el obelisco y girar la llave frecuencialmente. Dar vuelta la llave para abrir esa puerta. ¿Qué simbolismo tiene esto? Siempre el poder del Vaticano estuvo en Europa. Siempre fueron países europeos los que controlaron el Vaticano. Es la primera vez que un país de Sudamérica o de fuera de Europa está dirigiendo la Iglesia. Esto realmente implica un cambio del norte hacia el sur. Por eso, es fundamental que podamos integrar toda esta historia, integrarlo en lo que vamos a hacer, para poder trascender esto. Girando la llave, entonces, lo que hacemos es frecuencialmente, cantando el obelisco y la descapisis, es dar vuelta a la frecuencia del Vaticano para que, aprovechando la energía del Francisco en el interior, podamos realmente dar vuelta el amor, la frecuencia de Roma y abrir las puertas de América otra vez. Esto es lo primero que vamos a realizar. Obviamente, es una tarea de dos meses, que vamos a estar caminando por Europa, dos meses recibiendo la energía de todos los que estén en América, conectándose con nosotros día a día, desde Madrid hacia el Vaticano. Puede que seamos tres locos, o muchos, nunca se sabe, porque como todo lo vamos a hacer libremente en las plazas, puede pasar lo que sea. Así que, la intención es que podamos compartirlo todos, desde el lugar donde estemos, y tejer esa grande conciencia que pueda llegar a transformar esa potencia del Norte Sur. Esto implica ir en contra del ángel, ¿sí? Como dije, es decir, amar el origen de nuestros conflictos, Roma y el Vaticano, ¿sí? Amarlos, trascenderlos, incorporarlos como grandes aprendizajes en nuestro interior, para poder abrir el cielo y el ángel. Y empezar a transformarlo. Esto es aprovechando que, en el mes siguiente, es el portal 777. Entonces, como es el día 7, el 777, el día de la iluminación, ¿acorda la frecuencia? Ese día hay que estar muy contentos, muy alegres, irradiando amor desde todos los lugares que ustedes estén, hacia el resto del mundo, y sobre todo desde el Vaticano, impulsando esa frecuencia hacia todo el mundo. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que es Roma Amor, de lo que significa hacer este viaje. No esperamos que al otro día pase nada increíble, sino que lo que hacemos es tratar de compartir la alegría del cambio de la frecuencia en el lugar. Y que estamos todos invitados a formar parte en conciencia para que realmente se haga en red. Por eso invitamos a todos los que tengan contactos con personas que pueden difundir esto, personas que puedan conectarse con nosotros, con gente que está haciendo tareas planetarias, con personas que estén haciendo movilizaciones de conciencia también, que puedan informarles sobre lo que vamos a hacer para poder dar vueltas y esa llave de conciencia. El hecho también de lo que va a suceder en esos días es aprovechar lo siguiente. Nosotros en esa misma semana empieza el Mundial del Fútbol. El Mundial del Fútbol tiene algo interesante que es un código del que hablamos siempre, que es 1111. No sé si habrán visto muchas veces el código 1111, donde se despierta con el reloj, a veces todo el tiempo en los 11. El 1111 es un llamado entre el cielo y la tierra, conectar dos puntos importantes, la esencia o la materia. y el mundo está en el medio. Y el mundo está en el medio. Podríamos encontrar entonces que 11 jugadores, 11 jugadores es la pelota. En la antigüedad era así. Se jugaban varios juegos que tenían que ver con esto, los pueblos mayas, los pueblos protestantes. En varios lugares jugaban diferentes deportes que tenían que ver más con una meditación activa que realmente con un deporte. Entonces, este 2011, sobre todo el Mundial, en la misma semana que vamos a hacer esto, tiene toda una lógica. ¿Por qué? Porque Brasil corresponde a la puerta de Sudamérica. Sobre todo en la región sur de Brasil, Rio de Janeiro, San Pablo, Placidia. Toda esa región corresponde a la puerta de la secuencia de América, desde Europa. Y esto también tiene que ver con Roma amor, con un espejo. Si vemos un mapa de Europa, así tenemos Italia, España, Portugal. Del otro lado del mundo tenemos Brasil, países andinos, y Argentina, que son más intelectuales de otra cosa, en esencia. Entonces, al revés, está todo dispuesto. Entonces, si Italia baja la frecuencia, es porque Argentina tiene que ver con Italia en ese cambio de frecuencia. Si España cambia la frecuencia, es porque los países andinos cambiaron su frecuencia junto a España. Y Portugal es el rostro de España, el rostro que mira hacia América. Por lo tanto, que le dice a dónde ir. Y Brasil es el país que mira hacia el mundo, diciéndole a dónde tienen que venir. Entonces, lo que hace Brasil en este punto, es representar un foco muy importante de atención, que el mundo va a estar mirando las puertas de América en el momento en que la energía de Europa vuelva hacia el Sudamérica. Y en ese momento, encima, en el momento en que vamos a entrar haciendo esta creación ese día, fue Argentina y Bosnia. El primer partido de Argentina, creo. Mientras vamos a estar haciendo esto. Como fue Argentina y Bosnia, que me llamó la atención de esto, en el final del año 2012, en el viaje de Darwin, cuando yo iba a ir al Vaticano, y llevamos a hacer ese trabajo en el técnico del Vaticano, las señales dijeron que no, no era un momento. Históricamente, el equilibrio geográfico de Roma es Bosnia. Está acá, del otro lado. Italia, Bosnia. Entonces, como Bosnia mantiene el equilibrio central de Italia. En Bosnia, la gran pirámide que se ha descubierto hace poco, es en Pisopo, esas pirámides mantienen el equilibrio del Vaticano. Fuimos ahí, a mantener el equilibrio con Roma. No sabíamos ni por qué. A buscar la historia de Bosnia y demás. De repente, el día que vamos al Vaticano, fue Argentina y Bosnia. ¿Sí? En el momento en que nosotros vamos a estar conectando esa frecuencia. Siendo el equilibrio negro, que es la puerta al mundo, de la frecuencia de todo el planeta hacia Sudamérica. Por lo tanto, es muy importante también el encuentro, y tomar conciencia de que toda la energía que trabajamos desde los Andes va a pasar hacia afuera y hacia adentro a través de las conciencias que van a estar todas las juntas conectadas en el sur de Brasil. Y a partir de ese momento, podemos crear una especie de encuentro de conciencia realmente entre los continentes americanos y europeos a través de Brasil. Todos van a estar mirando ese sentido. ¿Luchamos por Argentina o por Europa? Por Italia. Yo no lucharía por ninguno, por las dudas. A ver si volcamos las frecuencias por ahí, porque como... ¡Empate! Vamos a tratar de que empate. Para mantener el equilibrio. Muy bien. Sí. ¿Qué va haciendo del obelismo? ¿Te da la impresión como que ese obelisco estuviera trabando, que explica la energía femenina? ¿No? ¿Cómo que trabajar sobre ese obelismo sería liberar la energía femenina? Traba sobre todo, más que nada, porque toda la historia ha sido jerárquica. ¿Sí? Y como la historia ha sido jerárquica siempre está basada en el obelisco. Entonces, lo que hay que hacer es unir el obelisco con la Iglesia y Capitis. El obelisco y la Iglesia y Capitis fueron puestas a propósito por mazones iluminantes. ¿Sí? Si los mazones iluminantes sabían muy bien cómo funcionaba esto, y lo hicieron justamente para poder activar la energía de la Kundalini dentro del Vaticano, que ellos estaban bloqueando, supuestamente. No sé si saben la historia de los iluminantes y del Vaticano. Gente que no se puede ver. ¿Sí? Los iluminantes eran los científicos astrónomos de la época, y el Vaticano, obviamente, decía que todo lo que iba en contra de Dios y de la Biblia era malo. Entonces, los llamó herejes satánicos y los mandó a matar. Los que sobrevivieron se convirtieron en también católicos, pero, por debajo, hacen este tipo de cosas muy subliminalmente, como construir el acto sexual más importante de la historia, ¿no? que es la Bialza a San Piel. Entonces, la conexión entre femenina y masculina está trabada en esa región porque no se le trae esta tensión en sí a la secuencia que realmente corresponde. ¿No? ¿Ese libro de los obispos que hay fue traído en Egipto? Todos los obispos que hay fue traído en Egipto, justamente por una cuestión energética de que Egipto fue uno de los imperios más importantes y los mazones sabían muy bien que los obispos estaban para amplificar como una antena la conciencia a todos los pueblos. Por eso, en cada lugar, en París, en cada capital importante, en Washington, Buenos Aires, se construye un obelisco en el centro para amplificar el poder y la conciencia del territorio. ¿El obelisco? ¿El obelisco? ¿El obelisco? El obelisco es Osiris. El obelisco es Osiris y alrededor es Isis dentro de lo que es la gemencia. ¿Puedes estar en la preponderancia de la energía más o menos? Sí, por esto. No. Acá no hay preponderancia de confundirlo con los homelinos. En la plaza está todo en equilibrio. ¿El obelisco? ¿El obelisco? ¿El obelisco? ¿El obelisco? Estaba activando. ¿Anclando? Anclando. Es como hacer la Kundalini. Es unir lo femenino y lo oscurino en uno. Lo que hace la plaza con Pietro. Desde acá es de donde se controla. Los que estaban controlando este tipo de energía cambian. Este tipo de energía cambió, giró, en el momento en que redució el Papa Benedicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un gran cambio frecuencial se da cuando ves un rayo en un lugar. Y sobre todo en un día portal. El día 11 del 2 que es igual a 1-1-1. ¿Sí? El día 11 del 2 cayó un rayo en el 2013 en la cúpula del Vaticano. Cuando cae, fue el mismo día que renunció el Papa. ¿Qué explica eso? Un cambio de frecuencia muy fuerte que hace girar la energía del interés de un lugar. Y de repente al girar por completo hay un Papa argentino. ¿Sí? Porque giró hacia el sur. Entonces de repente la historia cambia. Lo que hay que hacer en realidad con esto no es desbloquear, sino tomar conciencia y activarlo en unión. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer con respecto a esto. No hay nada que bloquearlo más que la conciencia que no le pone a eso. ¿No? Está todo dispuesto para ser activado, no para ser bloqueado, digamos. Fue puesto a propósito para ser activado. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Lo vamos a estar trabajando de manera diferencial. ¿Sí? Que los vamos a invitar también a practicar un poquito. ¿Sí? Hoy también. Lo vamos a hacer a través de sonidos. Lo vamos a estar compartiendo a través de sonidos porque como siempre todos los lugares lo vamos a través de fluir con el sonido. A través de lo que surge a través del sonido. Lo que queríamos hacer antes de... Lo que queríamos hacer ahora era compartirles también unas canciones, unas canciones más. ¿Sí? Compartir un poco más de frecuencia. Y después compartir con ustedes que ustedes también compartan con nosotros las frecuencias. ¿Sí? Es la última canción que vamos a hacer. Eh... Nosotros lo que vamos... lo que estamos activando y las maneras que lo estamos activando como decimos a través de... de cambio de frecuencia es recuperar la filosofía más antigua. La filosofía más antigua de la conexión y el cambio de frecuencia y el cambio de frecuencia planetaria. La forma en que se hace esto, la forma de ese cambio de frecuencia es a través de la intención de la palabra. Y la intención de la palabra muchas veces no está en la palabra en sí sino en las vocales. ¿Sí? Las vocales que nosotros decimos tienen la intención de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es decir, no importa lo que ustedes digan, lo importante es cómo lo decían. ¿Sí? Esa es la frecuencia que realmente se está resumiendo. En la antigüedad, hace miles y miles de años, se hablaba, cantando las vocales para activar un lugar, para activar un templo, para elevar la frecuencia de un lugar. Entonces, lo que estamos volviendo a hacer nosotros es utilizar otra vez esos cánticos para poder activar esos lugares, de la manera que cada uno lo siente. Nosotros, hoy con chicos que ahora vamos a compartir, estuvimos trayendo otra vez frases, palabras de hace miles y miles de años que se usaban para activar un lugar o la conciencia de un lugar. ¿Sí? Y lo hacen a través de la intención de las vocales. Por eso siempre que producen vocales van a estar activando su cuerpo y también el exterior que está a su alrededor. La primera vocale más importante es la A. ¿Sí? A. Todo el mundo conoce la A. ¿Sí? La A se siente arriba porque es la que nos conecta con el todo, la que nos conecta con lo más alto. En geográfico, la A significa el águila. ¿Sí? El águila, el cóndor, el alcón. Entonces, ¿qué simbolizaba la A? O también la cabeza, ¿sí? Para otro, la cabeza del buey, la cabeza del Aleph, por ejemplo, el hebreo. Esa, la A representa en sí la conciencia del ser aquí en la tierra, llamándose en la tierra. A. Pero después, nosotros los conocemos como latinos, conocemos A, E, I, O, U. Pero en realidad hay frecuencias intermedias que son también muy importantes. Otra, una frecuencias intermedia es A, ¿sí? A. Esa, esa letra, después ustedes la van a hacer también, esa letra es A, ¿sí? Como si hubiesen, como si no entendían algo. A, ¿sí? Esa es la, la letra, representa la conciencia, espíritu, conciencia, espíritu, ¿sí? Es una letra que está asimilada al cetazo, del delfín, la conciencia mental. Luego está la E, la E, cuerpo, que es la pluma, simbolizada la pluma. En egipcio era así, la E, ¿sí? Esa, esa letra corresponde a la voz, a la verdad, la pluma, que dice la verdad, que escribe la verdad. Luego está la I, I, fuera, la que todos conocemos. Esa I, significa, balanza, es decir, equilibrio. Es como sumar dos E, como en inglés, ¿sí? Cuando hay dos E, se dice I. Dos E, es la balanza de las dos plumas. I, ¿qué es eso? El corazón, son las dos marcas, ¿sí? El corazón en equilibrio, I. Luego está, I, en el plexo, acá en el centro donde está el pancerial, el páncreas. El páncreas corresponde a la letra I, que es como decir, I, ¿sí? Esa letra, significa, yo soy, yo me reconozco, ¿sí? I, bien. Luego está la, I, que no es I, como para nosotros, o Y para el argentino, sino que es, I, como en francés. Esa letra corresponde al útero, a la creación, está acá en altura, al útero, ¿sí? Toda la creación es la letra I. Luego está la O, que es lo creado, lo que ya existe, lo que está en gestación en concreto. O. Luego la U, que es el avanzar, el profundizar, el salir adelante. Y luego está la U. U, que es como el pingüino, ¿sí? La U es estar en la tierra, consciente de la tierra, para poder aprender a hablar de un humano. Esa es la, la consciencia de la letra U. Entonces, A, 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 E, I, I, U, O, U. A, A, E, I, I, U, O, U, U. ¿Sí? Las decimos siempre, de una forma u otra, nada más que en castellano, tenemos otros cinco, acá el nueve. Y después, las que mantienen el equilibrio en todo, son, HA, 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 es como el final, HA, significa ADN, es el HA, ¿sí? HA, ADN, el ADN conecta todo el ser, y se dice en la antigüedad, que la única forma de poder trascender la verdad del ser, que es, A, A, E, I, I, U, O, U, U. La única forma de poder trascender el ser, es revisando la conexión con el espíritu, que es el HA, a través del amor incondicional, HA, para llegar a ampliar el espíritu en la tierra, HA, entonces la única herramienta, y fundamental, que tiene que realizar todo, para poder ampliar todo el ser, aquí en la tierra es, HA, ¿sí? Por eso es reírse, ¿sí? Reírse mucho, pasar a reírse, ¿sí? Eso es, esa es la, la tendencia primordial, por la cual todo lo demás se activa, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que vamos a trabajar un poquito, con las canciones, pero antes de poder hacer esto, los, los limito, bueno, le está, vamos a, a compartir unas canciones, con Robina, Guille, y, uy, en la hora de la casa, que es irlandesa, vamos a cantar unas canciones irlandesas, ¿sí? Y vamos a compartir unas dos, tres canciones, que son, para, activar justamente las vocales, y que todos podamos compartir esas frecuencias, ¿sí? Se está escuchando en otras partes del movimiento, ¿sí? Ya, bien. Si yo quedaría grabado. Bueno, eh, ¿dónde está? ¿sí? ¿bien? ¿se entendió el porqué hacemos roma amor? ¿sí? ¿se entiende? Ah, y antes, antes de todos estos colores, ¿me había una cosa que me estaban involucrando? Sí, ahora. Eh, eh, antes de, de, de nada, también, otra cosa fundamental, ¿sí? ¿sí? que es, que lo que habíamos hablado antes de Roma, ¿sí? mucho tiempo atrás, muchas personas hablaban de la sagrada unidad, unidad, divino y humano. Ese símbolo, entre la unidad de la sagrada unidad, de los divinos y humanos, es sonido, luz y forma, uniendo humano, lo humano y lo divino, ¿sí? esto, nosotros lo conocemos, así, es un símbolo, así, ¿sí? este símbolo, unidos, se llama, este símbolo, tal vez lo hayan visto también en algunos libros o algo, a Jesucristo, ¿sí? haciendo así, porque este símbolo es muy antiguo, y representa la multiplicación del padre, el hijo y la madre, en lo divino y humano, ¿sí? eso, eso es lo que significa, con el tiempo, en la guerra, lo divino y el humano se separó, y en el conflicto entre Inglaterra y Francia, este símbolo se transformó en este símbolo, ¿sí? ¿qué significa esto? la victoria sobre alguien, ¿sí? victoria, ¿sobre quién? sobre Francia, en este caso, ¿por qué? porque Inglaterra le ganó a Francia, con dos dedos, con ánimo y flecha, cada vez que no acabamos francés, nos hacían así, ¿sí? entonces, este símbolo, que es, en realidad, de guerra, de dualidad, nosotros lo que estamos tratando es de volver a conectarlo, y a compartirlo con todos, poniendo el símbolo original, que es unidos, ese símbolo, entonces, unidos, es con el cual, estamos tratando de transmitir lo que estamos haciendo de Roma a moda, uniendo lo divino con lo humano, otra vez, no estando separados, ¿sí? eso es lo que estamos haciendo, y, como todo lo que tenemos que hacer es apagos frecuencias, entonces, la intención es compartir música, ¿sí? gracias. aplausos y 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 Amén. 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 Amén.